A partir del Aves Corpus hemos diseñado un proceso, un protocolo de traslado para que lo haga el servicio penitenciario y ya no lo haga nunca más la policía, que es como corresponde. Debemos entender que el traslado y el manejo de todo lo que hace a todos aquellos que están privados de su libertad lo debe hacer el servicio penitenciario por cuestiones de seguridad, articular la tarea para que a partir del 1 de septiembre todo el traslado de detenidos del servicio penitenciario y desde las comisarías los haga el servicio penitenciario de la provincia de Tucumán. Se analizaron todas las cuestiones del traslado, se hicieron las observaciones correspondientes y quedaron las fuerzas de seguridad en pasar un nuevo protocolo con las correcciones y con la incorporación de las sugerencias que se hicieron para ver si podemos mejorar toda esta situación en cuanto a seguridad y en cuanto a rapidez del traslado de los detenidos a tribunales. El segundo punto es el tema de la pulsera, para la aplicación de la prisión domiciliaria ya contamos con las pulseras en la provincia, se están aplicando algunas personas pero bueno, el objeto es agilizarlo y poder tener una mayor utilización de este elemento, de este dispositivo electrónico que ayuda no solamente a tener un control efectivo realmente de aquellos que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria sino también a disponer de menos personal policial para la custodia y consigna de este tipo de medidas.